Má ¿Eh? ¿Qué van haciendo en la nieve? Ay, pues bien bonito esto Es solo el gato amarillo a Jessy con todos los jajandas y los bocadillos Ay, ahora sí, mira, sí, sí me traté que me trataste mi nieve Bien retratado Ay, muchachita Hay dos gordos y un corto más chiquito ¿Cuánta fría la nieve? ¿Eh? ¿Cuánta fría? ¿Bueno? Si Gracias por ver el video.